Nuestro sentimiento, nuestra posición, nuestra decisión y es un mensaje que vamos a mandar con este manifiesto a toda la sociedad y especialmente a las autoridades que deberían estar primero que nada acá. Agradecemos a los que vinieron, algunos no lo dejan venir, evidentemente. Pero bueno, igual es todo para todos, los que tienen responsabilidades y también para nuestra responsabilidad como ciudadanos de defender el ambiente y dejarlo mejor de lo que nosotros recibimos, si es posible, a nuestra posteridad, como dice el artículo 41 de la Constitución Nacional y como dice el sentido común y como dice nuestro sentimiento. Manifiesto Ciudadanos, Ciudad de Neuquén, sábado 7 de octubre de 2017. Los ciudadanos y ciudadanas que acompañen con su firma este documento con independencia de cualquier interés sectorial o partidario y sin otro interés que el bienestar general y la preservación del ambiente para todos nosotros y las generaciones futuras se nos registran en favor de la preservación del ambiente y de los monumentos naturales y bienes comunes que forjan nuestra identidad como son las bardas y los ríos. La preservación de ese mismo ambiente con su geomorfología, flora, fauna y el cuidado de su patrimonio histórico, arqueológico y paleontológico. La preservación de los espacios públicos como la recreación, el esparcimiento, el deporte y el encuentro social, libre de toda ocupación que impida su acceso y goce por parte del público en general y el uso respetuoso y consciente del ambiente compasible con su necesario cuidado y además de evitar satisfacciones a las necesidades del ser humano y las especies que lo habitan es fuerte el ingreso económico por su potencial turístico. Por todo lo anterior, exigimos a las autoridades municipales y provinciales y con mayor énfasis a la Intendencia y Consejo Liberante de la Ciudad de Neuquén primero, que dejen de Daniel con su propio accionar y entre terceros autorizados o sin autorización y damos casos sin suficiente motor el parque regional Pagas Nord que se proceda a la directa remediación de los daños e impactos ambientales de público conocimiento que se han generado en los últimos días así como de los preexistentes que van siendo contactados en policías surgidas de recientes acciones judiciales como en estudios de instituciones especializadas entre ellas y principalmente la Universidad del Comahue y que proceda a liberar el parque regional de Barra del Norte de las ocupaciones, es decir, todos, de privados que sin ningún derecho ni norma legal que la sustente desde hace años privan al público de decenas de hectáreas del parque alterando el estado natural que debe protegerse por imperio de las constituciones nacionales y provinciales la Carta Orgánica Municipal y las Ordenanzas 4.538, 9.640, 9.887 y 8.864 entre otras, que se cumple sin más demora la mensura y delimitación de las áreas naturales protegidas obligadas por la ordenanza 11.864 comenzando por el parque regional Barra del Norte que se ponga en funcionamiento la unidad de gestión territorial del parque regional Barra del Norte conforme lo obliga la ordenanza 9.640 que la planificación y proyectos de obras públicas y o particulares se sujecen a la prioridad de evitar todo daño o despeguramiento ambiental en el ámbito de las áreas naturales protegidas y en particular en este parque y cuenten como primer paso el correspondiente estudio de impacto ambiental presentado en la audiencia pública para la evaluación de la ciudadanía que el proyecto denominado Avenida de los Ríos sea desestimado de pasar por el parque Barra del Norte sea desestimado de pasar por el parque Barra del Norte por su inviabilidad ambiental y si se considera necesaria esa avenida que se construya por la costanera del río Neuquén hasta el tercer puente agregando valor paisajístico y recuperando el acceso a la misma y que la planificación urbana respecto a las autoridades del plan urbano ambiental sin excepciones que la desvirtúan y dejen de responder a la especulación inmobiliaria esperamos que las autoridades de gobierno y los organismos de auditoría y control pongan orden al desorden y se sujeten a las normas vigentes entre ellas todas las que fomentan y protegen el derecho a la participación y consulta ciudadana en forma previa a las acciones que pongan en riesgo la afectación o disminución al medio ambiente de modo de lograr en cada caso no solo la licencia técnica sino también la licencia social de cada emprendimiento por nuestra parte asumimos el compromiso de seguir atentos y vigilantes y activos en defensa de nuestro ambiente y la preservación de su patrimonio natural cultural y su diversidad biológica así como de su libre acceso para todos los ciudadanos sin exclusividad ni privilegios para ningún sector en particular ciudadanos y ciudadanas en lo que ¡Gracias!